La ciudad descansa, todo está en paz La gente se olvida de la realidad Pero aquí, en mi habitación, no puedo dormir Porque estoy pensando en ti Suerte es el que tiene con quien conversar Unos brazos tibios donde descansar Para mí las noches eran tiempo sin final ¿Por qué estoy pensando en ti? Porque fuiste una brisa pasajera Que besó mis labios casi sin hablar Y en el mar de tus caricias Me perdí sin entender Que no siempre existe un final feliz Porque fuiste una luz en las tinieblas Que me hacía olvidar la realidad Y en un sueño de locura Me dejé llevar por ti Y ahora que no estás ¿Quién será de mí? Suerte es el que tiene con quien conversar Unos brazos tibios donde descansar Para mí las noches eran tiempo sin final ¿Por qué estoy pensando en ti? ¿Por qué fuiste una brisa pasajera? ¿Por qué fuiste una brisa pasajera? Que besó mis labios casi sin hablar Y en el mar de tus caricias Me perdí sin entender Que no siempre existe un final feliz Porque fuiste una luz en las tinieblas Que me hacía olvidar la realidad Y en el sueño de locura Me dejé llevar por ti Y ahora que no estás ¿Quién será de mí?